Hola amigos, hoy batalla aérea porque algunos de ustedes lo pidieron, hubo algunas sugerencias de hacer este mod de los aviones enojados, de estos aviones que están completamente enloquecidos, pero tomando un láser para eliminarlos, para ver que tal se pone el duelo, esta guerra por los aires, ah carajo aguas con la camioneta, y pues aquí fácilmente lo estamos responiendo, responemos un láser, cambiamos de nuevo nuestro personaje, vaya, quitamos al feo de Michael y pusimos a una chica guapa, y vamos a activar este mod que es el de los Angry Plains, y pues a comenzar a bajar este tipo de aviones, wow, estos aviones se ven grandísimos, o sea, son un objetivo, pero a kilómetros de distancia, aún no tienes el alcance de esta ametralladora y ya les estás disparando, vaya, es totalmente vulnerable esa parte de los aviones, vaya, esos aviones son, pero si, que onda con ese avión, traspasó el piso, ese avión no se estrelló, un avión a la izquierda, traspasó el piso, estos aviones parece como si estuvieran estacionados arriba, y es que son gigantescos, son unos aviones pero enormes, y todos los que me están siguiendo, wow, este ya se estrelló solo, ya no hay necesidad de nada, vean todos los que nos están siguiendo, aquí lo único malo es que todos los aviones lanzan misiles, no es nada más uno, o sea, son todos los aviones lanzan misiles, hasta los que son de civil y que no lanzan misiles en el juego, aquí los activaron para que también sean un arma de destrucción y nos lanzan misiles, ojalá y nos dieran puntos, ojalá y fuera así como que te dan puntos por derribar los aviones, esto estaría, pero buenísimo, vean la cantidad de aviones que traigo atrás, es impresionante todo este tipo de aviones que se encuentran siguiéndome con la única finalidad de matarme, vaya, aquí hicimos una estrategia, nos vamos a poner aquí a un lado de ellos, es bastante peligroso porque son muchísimos, entonces se vuelve así como que un tráfico muy, muy denso y en cualquier momento hasta me pueden golpear y pues ya se acaba el juego, se acaba el juego pero pues lo podemos volver a reactivar, como no, wow, creo que se están matando entre ellos, no, creo que también hay diferencias entre ellos y se liquidan también, vamos a aplicar esta estrategia y pum, vamos a darles aquí a este, ay, se alcanza a matar al titán, alcancé a matar al titán, era un titán, no, estaba ahí de frente, creo que sí, otra vez, al aire, activamos el mod y vámonos a liquidar estos aviones, esto está bueno para entrenar, eh, para entrenar las batallas, ay, 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 me pasó muy cerca ese titán, mi modo, vaya, Dios, esto está muy bueno para entrenar las batallas aéreas, eh, para entrenar un poco, digamos que, eh, los aproximamientos y todo eso, pero como, como tú tienes diferentes aquí objetivos, hay desde los aviones muy grandes, los Jumbo, hay hasta los titanes, que son, son como unas presas muy fáciles esos, pero también tenemos estos, vean, ese avión que está atrás, guau, que me dio alcance, no, inventen, ese avión, eh, es muy veloz, vaya, me alcanzó y casi me, me rebasó, no, 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 y aquí podemos entrenar fácilmente hasta con las avionetas fumigadoras o con las avionetas que hacen como tipo acrobacias, esas son buenísimas para entrenar, oh, mi te fuiste, ay, 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 no me voy a pegar un trozo del avión explotado, porque luego puede pasar eso, no, 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 y pues este mod está buenísimo, eh, ahí les dejo el enlace para los que lo quieran hacer en la PC, en la descripción del video les voy a dejar el enlace para los que lo quieran bajar, está buenísimo este mod, la verdad, yo pienso que es uno de los más divertidos, y aquí tenemos dos, dos hermanos titanes, vamos a darle a uno, guau, ya me lo bajé, y vámonos con este jumbo, estos jumbo, no, estos jumbo son presa fácil, la verdad, son presa fácil estos jumbo, los difíciles son los otros, los que están más chiquitos y corren más, eso sí, pero los jumbo, no, los jumbo te los bajas pero de volada, no son ningún rival, es que vuelan demasiado lento, la verdad, vuelan demasiado lento, ay, 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 aguas con eso, esos son peligrosos porque si son muy rápidos, esos son bastante peligrosos, acá viene otro titán, a lo mejor nos vamos a ir sobre este, este que, uh, ya se encuentra, ya se está en picada, ya se está cayendo, ya se va a caer, aquí tenemos otro, ¿qué es eso?, es un, es un, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre de ese avión, ya no sé si es un Vespa o que es, bueno amigos, saludos a Círculo, Alejandro Herrera, y a CRGT, creo que se llama, adiós. Chau.